Ante el incremento de la afluencia de contribuyentes, la Administración Fiscal General amplió hasta el sábado y domingo las facilidades para pagar impuestos y derechos por control vehicular, con descuentos hasta el 80% en tenencias, cambios de propietarios sin costo y con donación de multas y recargos, informó Alfonso Yañez Arriola, Administrador Fiscal de Recaudación. Queremos resaltar la participación de casi 24 mil personas que han acudido a las administraciones locales de recaudación o que han hecho el pago a través de los servicios al contribuyente. Por darles que el término vence con el último día de este mes de agosto, el Administrador Fiscal del Estado nos ha dado instrucciones con el propósito de extender la posibilidad, sin que ello represente una prórroga que no existe, el día sábado y el día domingo se habiliten las administraciones locales de recaudación. Estaremos operando de 9 de la mañana a 12 de la noche para dar la oportunidad a los contribuyentes que no pudieron aprovechar los estímulos en materia de control vehicular. Hay que recordar que son descuentos del 80 y del 50% en tenencia, que son también estímulos en el cambio de propietario, que no tiene costo y que es la condonación de recargos y multas. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.